hola mis gamers como estamos hoy les traigo un otro video nuevo por mi canal esta vez seguimos jugando el ccr classic con los autos de la clase número 3 hoy estarán probando un alfa romeo montreal vamos a escuchar el hermoso motor de este de este auto y al final del vídeo les voy a decir que me pareció y que me parece a mí si es bueno para que ustedes puedan ganar lea a los jefes de la clase número 3 el jefe y los secuaces pero que disfruta el vídeo nos vemos al final del vídeo adiós gente y 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 ¡Gracias! 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 Bueno gente, aquí he vuelto de nuevo. ¿Qué les puedo decir de esta Alfa Romeo? Es más complicado meter los cambios en una de las cosas. Patina demasiado, muchísimo. Y no tiene muy buena potencia. Como ganaron ahora en la última carrera de profesional, ese último auto casi... ese Rambler casi me alcanzó. Así que no les recomiendo este auto. No es bueno para correr con los jefes. Patina muy, mucho. Y encima que la plata que les dan por los vinilos, de bonus, no lo tiene este. Así que no se los recomiendo este auto. Muchos los me gustó. Es lindo y todo, pero tiene los cambios muy, muy difícil. Hay que meter el nitro, después de la que se cae el segundo. Así que... Después de la primera. Bueno gente, espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, déjenme un botón me gusta. Y déjenme un comentario que les parece el video. Suscríbanse a mi canal. Y activen la campanita, no para verse ninguno de mis videos. Síganme en mis redes sociales, en Jugando con Nico23, en mi Facebook. Y como Nico Gamer, en mi Instagram. Bueno gente, les mando un saludo enorme en los próximos videos. Adiós, adiós, adiós.